¿Quiénes los recibió al Consejo Agroindustrial Argentino en el día de ayer? La reunión estuvo coordinada por el doctor Juan Paso, que es el jefe de gabinete del ministro Caputo, y estaba también Pedro Viñó, en representación de la Secretaría de Agricultura, y un asesor del doctor Paso. Tengo entendido que el Consejo Agroindustrial, ustedes forman parte del consejo, fue, por lo menos para plantearle lo que podría llegar a significar si se da, si se aprueba, después en el Congreso, el incremento de retenciones de, en el caso concreto de la carne, del 9 al 15, ¿no? ¿Hablaron de eso? Sí, sí, correctamente, Silvio. La reunión fue para abordar el tema de las retenciones, no solo de carnes, porque había gente de pesca, de la cerveza, de otras cadenas también, pero se le presentó un trabajo con el impacto que este incremento de las retenciones produce en cada sector, y se trató de analizar esta temática en el concepto que, digamos, desde un punto de vista, y reitero la palabra, conceptual, tanto el gobierno como los privados, están en línea, están pensando de manera conjunta que las retenciones son un impuesto extorsivo, que es algo que es temporal, que es conjuntural, en virtud del déficit con el que se ha encontrado la nueva administración, la situación, y que, bueno, hay que hacer un esfuerzo, en el caso nuestro de las carnes, nos toca un 6% más, que también, te digo, sinceramente, no esperábamos, esperábamos, sí, que el 9 que teníamos se mantuviese por un tiempo, antes de empezar una escala regresiva, pero no un incremento del 6. Así que se habló de la temporalidad, se habló de alguna nueva propuesta, y en ese sentido los funcionarios expresaron que una vez que el proyecto de ley se apruebe, la reglamentación del proyecto de ley va a estar en manos del Poder Ejecutivo. Esto es importante porque en ese marco, y de acuerdo a cómo se vayan dando las circunstancias, se pueden hacer algunas propuestas para tratar de morigerar el impacto, sobre todo trabajando en el concepto de valor agregado. Pero bueno, es algo que veremos en el futuro, por el momento, tampoco tuvimos una respuesta con respecto a la temporalidad, ¿no? A cuánto va a ser el tiempo, que para nosotros y para toda la cadena de carnes, cuando hablamos con la gente de la producción, con otras cámaras de la industria, decimos, bueno, muchachos, vamos a hacer el esfuerzo, pero ¿hasta cuándo será? En el caso puntual de las carnes, ¿cuánto afectaría este potencial incremento del 9 al 15%, Mario? Mirá, el impacto, si tomás los valores del 2023, son 170, 180 millones de dólares aproximadamente. ¿Qué otras economías están afectadas por esto? Me imagino que la mayoría, pero en definitiva, ¿sobre quién espesa más este proyecto que todavía está debatiéndose en las comisiones del Congreso? Se armó un debate interesante entre la gente de la PESC y los funcionarios, pero desconociendo el tema se me hace, Silvio, que ya es una cuestión más global, no solo es una problemática concreta de las retenciones, sino de todo un capítulo que la ley tiene con respecto a la pesca, que están analizando incluso modificarlo, porque altera bastante o perjudica bastante a la cadena. La gente de la cerveza planteó el problema que tiene con la malta, también los productores de alimentos para mascotas tienen un impacto complicado. Bueno, tratando de buscar alternativas para todos, rescato la vocación de diálogo. Y bueno, nosotros la semana pasada habíamos estado en la agricultura haciéndole la propuesta de ABC y la propuesta de ABC está muy, muy en línea con lo que está pensando el gobierno en materia de que el desarrollo de la cadena de ganados y carnes viene por un lado de las exportaciones, por la apertura de mercados, por las trabas que se están ya eliminando y muchas se han eliminado, por la formalidad, transparencia y modernización del consumo. Así que yo te diría que es el único temita que tenemos en este momento en consideración con ellos y que, bueno, habrá que seguir hablándolo para ver de qué forma, una vez que se van cumpliendo y solucionando los problemas macroeconómicos, podamos volver a retomar la línea del descenso. ¿Qué trabas habría que eliminar todavía en materia de ganados y carnes, Mario? Mirá, muy pocas. Todo lo que son declaraciones juradas, el sistema administrativo fuerte que teníamos ya está derogado, estamos trabajando de manera muy, muy, muy libre. Ayer a la tarde tuve una reunión en la aduana, que la aduana también intervenía en este tema y la aduana también está funcionando en concordancia con la Secretaría de Agricultura para eliminar las trabas. La verdad que se ha avanzado mucho en eso. No sé si todavía queda la resolución del Observatorio de Precios, que era una resolución que habían hecho que cuando el precio de la carne en el mercado doméstico superaba determinados valores, se intervenía en alguna medida el mercado mediante las declaraciones juradas. La verdad que lo tendría que corroborar, pero hoy estamos trabajando con mucha tranquilidad. ¿Notaste receptivos a los funcionarios del gobierno, al funcionario de Economía, a Pedro Iñó de Agricultura, con respecto a la propuesta que le acercó el Consejo Agroindustrial? Sí, dijeron que la van a estudiar, que van a estudiar el impacto, receptividad en cuanto a la consideración y al diálogo. Pero también corresponde decirlo, la decisión de mantener este esquema de retenciones hasta tanto pueda superarse el problema fundamental es muy firme de parte de ellos, de parte del ministro, y en ese sentido también hay que agradecer que son claros y transparentes, ¿no? Te dicen, muchachos, nosotros tenemos este problema, por eso tomamos esta determinación. No compartimos, no compartimos el impuesto, los derechos de exportación, las retenciones, el impuesto negativo para una economía de mercado liberal como este gobierno pregona. Nos obliga a la circunstancia, a la coyuntura a hacerlo. Esperemos que termine pronto para poder aplicar y desarrollar lo que nosotros creemos que se tiene que hacer. Por lo tanto, tampoco explicaron y expusieron por cuánto tiempo se determinaría este incremento de retenciones. No hay nada concreto en relación a la fecha de vencimiento de esto. Efectivamente, efectivamente. Esa era la gran pregunta nuestra, la gran pregunta mía. Es bueno, pero la coyuntura, la temporalidad, ¿hasta cuándo llega? Pero no, no nos dijeron nada. Se publicó hoy en el boletín oficial, cambiando de tema, Mario, el reparto de la cuota americana de unas 20.000 toneladas. ¿Lo pudieron observar? Sí, sí, efectivamente. Es el régimen que se aplicó el año pasado, que está vigente por tres años. Contempla el criterio de esfuerzo exportador de las plantas con una aplicación de 50% el año inmediato anterior, 30 y 20 en los años sucesivos. Nosotros tratamos de incluir ahí a todas las empresas. Bueno, todas las empresas, salvo una, forman parte del consorcio, así que creemos que es una distribución sumamente equitativa y con posibilidades de crecimiento aquel que quiere participar del mercado de Estados Unidos. Acordate que siempre el principio es, al tener una cuota tan chica, valoramos y priorizamos a aquellos que venden cortes de valor, que aprovechan más la cuota con cortes de valores importantes, sustanciales, a los que tratan de hacer manta o trimming en el cupo que les toca adjudicado. Entonces decimos, muchachos, si tenemos una cuota tan chica para un país que importa y exporta semejantes volúmenes de carne, comparado con otros países, sin decir más con Australia, que tiene una cuota de 470.000 toneladas, aprovechémosla al máximo con los cortes de valor. Esta teoría es compartida tanto por nosotros como por la gente de los grupos productores, que también tienen una porción de la cuota, para tratar de maximizarla. Y bueno, siempre si ocurre algún problema con alguna planta puntual, co-cintural, seguramente también lo tratamos en la mesa de ABC, de forma tal que la gente quede conforme y podamos cumplir la cuota como la venimos cumpliendo. ¿Tenés a mano el dato del valor promedio de aquellos cortes de calidad que se le vendió el año pasado a Estados Unidos? No, habría que refrescarlo, habría que refrescar los valores, porque la verdad que no los tengo en este momento, depende mucho de... Estados Unidos es un mercado en donde la industria que se dedica, que tiene partner allá, que hace una estructura de negocios, que hasta participa en la distribución, tiene una ventaja, Silvio, con respecto a las otras empresas. Entonces, puede haber también alguna disparidad en los mismos cortes de acuerdo a la dedicación que cada empresa le preste al negocio. ¿Ya tienen el dato cerrado de las exportaciones de diciembre y por lo tanto las del 2023? Sí, creo que vamos a estar un poquito por encima de lo que preveíamos. Yo le calculo un diciembre de 80.000 toneladas res con hueso, así que nos iríamos, Silvio, a 945.000, 948.000 aproximadamente, res con hueso, un volumen, la verdad, que es sumamente importante. Agradecemos mucho como de costumbre esta participación, Mario. Abrazo a la distancia, gracias. Gusto, Silvio. Saludo a todo el equipo. Muchas gracias. Canal Rural sabe que lo mejor es tener todo el alcance de la mano. Bajate nuestra app y en un clic podrás ver todos los remates de la jornada, televisados y por streaming. Y como siempre, toda la información de elrural.com que consultás para decidir. Bajate la app y mantenete siempre informado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!